En la plaza En la plaza En la plaza de Bolívar Siempre, siempre Cada día Cada día Algo, algo, algo nuevo ¿Usted es testigo? Siempre algo nuevo En la plaza de Bolívar Cada día Siempre, siempre Algo nuevo Ordeno que lo diga mi amigo Que está aquí a lado mío Que yo lo aprecio tanto Ay, hombre Qué bonito Compadre, ¿verdad? Que la vida es bonita Le vengo a cantar A la plaza de Bolívar Que es un lindo lugar Que es un lindo lugar Donde la gente se inspira Siempre, siempre, siempre Algo, algo nuevo En la plaza de Bolívar Que no hay 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 Como comparar la festividad De este amable sitio De este amable sitio También para las manifestaciones Políticas De uno y otro partido Pero todo es bienvenido A este sitio Tan elegante Elegante entre comillas Porque es el lugar Porque es el lugar Más humilde de Bogotá Y del mundo Es solo una coraza de hormigón Brilla Por la presencia Del efigie De nuestro prócer Grandioso Simón Bolívar Que empuña en sus manos La espada De la libertad ¡Ay, hombre! ¡Qué alegría! ¿Verdad? Que la vida es bonita Este sitio Tan especial Siempre me lleva A reconciliar Con la verdad Con la verdad Eterna y perpetua De que la vida Es tan hermosa Y perfecta ¡Ay, hombre! Siempre, siempre Algo, algo Nuevo, nuevo Muy nuevo, muy nuevo En la plaza De Bolívar En la plaza De Bolívar Siempre, siempre Algo nuevo Muy nuevo Muy nuevo Muy nuevo Muy nuevo Muy nuevo Ya sea un concierto Ya sea Un festival Ahora Una manifestación De origen De cualquier lugar Ya sea Política De cualquier forma Pero esta es la plaza de Bolívar Eternamente Un sitio Abierto Para todo el mundo Oye, Bogotá Linda Para ti ¡Adiós! 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 Siempre, siempre algo nuevo en la plaza de Bolívar. Un sitio, hasta ahí, democrático, pero eminentemente humilde. La, 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 sa, 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 de Bolívar. Aquí la policía, hasta ayuda a la gente para tomarse una foto bien elegante. Anda, porque este es un sitio bien especial, humilde, democrático, contento y feliz. Esta es la plaza de Bolívar, que cada día trae algo nuevo, como en la actualidad. ¿Cierto, compadre? Ay, yo, mi Bogotá linda, qué alegría. Quería cantarte con todo el alma, con todos los hierros del entusiasmo. Como siempre te canto. Eres linda, Bogotá. No tengo palabras para decir todo el amor que mi corazón encierra por ti, contiene por ti, frota por ti. ¡Ay, hombre! En la plaza de Bolívar, cada día, cada día del año. Siempre, 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 algo nuevo, divertido y ameno, divertido y ameno. Algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, en la plaza de Bolívar. Un sitio de los dioses, por su humildad y grandeza. Un sitio de los dioses, por su humildad y grandeza. Un sitio de los dioses, por su humildad y grandeza. Un sitio de los dioses, por su humildad y grandeza.